Claro, todo eso es un insulto a la tradición intelectual española, a los grandes pensadores españoles y demasiado moderado es Marcelino Menéndez y Pelayo en su reacción, verdaderamente moderado. Por cierto, también tuvo buenos maestros, también tuvo buenos maestros Marcelino Menéndez y Pelayo y es algo interesante en la biblioteca, algo que está presente en la biblioteca virtual de polígrafos en la ficha hay algo interesante que es una sección de relaciones, un mapa relacional de Marcelino Menéndez y Pelayo Marcelino Menéndez y Pelayo, creador de la biblioteca Menéndez y Pelayo, hermano de Enrique Menéndez y Pelayo influido por, y aquí vienen sus maestros, que son Mirai Fontanals, Manuel Mirai Fontanals, del que ya haré la presentación Gumer Sindo Laverde Ruiz, 1835-1890, es una de sus... Manuel Mirai Fontanals es su profesor en la Universidad de Barcelona, aprende mucho de él, yo solo tengo de él, de los trovadores de España, es un gran sabio catalanista, es un experto en la cultura, un gran experto en la cultura catalana, pero también provenzal, es un verdadero sabio. Bueno, después cita a Francisco Xavier Llorens y Barba, el tercero es Gumer Sindo Laverde Ruiz, es que esto no va en orden, no va en orden alfabético, va en... podemos decir, no sé si en orden de importancia o en orden de magisterio. Gumer Sindo Laverde Ruiz, evidentemente con ese panorama con Salmerón, Menéndez y Pelayo, Menéndez y Pelayo decide examinarse en Valladolid, y allí encuentra al catedrático Gumer Sindo Laverde Ruiz, que examinándolo se haya plenamente impresionado, y es el que lo va a incitar a ese hispanismo filosófico, a reaccionar contra estos absurdos, y contra esa leyenda negra que nos viene de fuera, y de mostrar la valdía, la valdía de la tradición intelectual española. Es algo en lo que influye poderosamente Gumer Sindo Laverde. Después aquí viene, de manera bastante extraña y caótica, un erudito español del pasado, que es Tomás Antonio Sánchez, editor y descubridor de tantos clásicos medievales, Ángel de los Ríos y Ríos, sobre todo José Amador de los Ríos. Esta influencia es importante, no se suele olvidar, más que la de Miray Fontanales. José Amador de los Ríos, porque la historia de las ideas estéticas en España, que dejó sin terminar, o casi sin terminar, Marcelino Menéndez y Pelayo, iba a ser el prólogo de su continuación de la historia de la literatura española, de José Amador de los Ríos, que está injustamente olvidada, a pesar de que es un monumento de erudición. Y curiosamente, muy curiosamente, con su mirada universalista, y con su atención a lo que va más allá de ese castellanismo que tanto se impuso en la historiografía del siglo XIX, con esa mirada universalista, de alguna manera, Amador de los Ríos, se adelanta a Américo Castro, pero de una manera mucho más científica, mucho más moderada, en ver en la identidad, en el ser de la tradición cultural española, algo más de lo que habitualmente se ha intentado vender, y que desde luego se atribuye a Menéndez y Pelayo, esa unidad católica, pero precisamente la historia de los heterodoxos españoles es una divertidísima, es un divertidísimo recorrido por todo aquello que no era lo que en teoría se supone que es España. Son malas apreciaciones, y de eso hablaré ahora, por supuesto, de la figura y de la obra de Marcelino Menéndez y Pelayo. Amador de los Ríos es un autor importantísimo, y es un autor también importantísimo en la obra de Menéndez y Pelayo, hasta el punto de que podemos decir que muere continuando la obra de Amador de los Ríos. Y por último citan a Rafael de Floranes y Encinas, que también es otro detalle anacrónico, murió en 1801. Influye en, dice la Fundación Larramendi, Influye en Unamuno, Menéndez y Pidal, ojalá más quisiera. Menéndez y Pidal, en fin, ya quisiera escribir como Menéndez y Pelayo y tener el espíritu científico de Menéndez y Pelayo, porque siempre se dice que Menéndez y Pelayo es retórico, es florido, pero que es decimonónico, carpetobetónico, atrasado. No, es lo más científico que se pueda echar uno a la cara. Y en tanto, en tanto que Menéndez y Pidal, con ese entusiasmo ectótico, soy científico, soy un neogramático, pues a veces comete errores vergonzosos, como el que le afeó Lugones, el que le descubrió Lugones, de que Canoa no es un americanismo, y los discípulos de Menéndez y Pidal siguen repitiéndolo hasta la saciedad. Menéndez y Pidal no es tan científico como sus discípulos creen, a pesar de sus intenciones y a pesar de su pasión por ser científico. Bonilla y San Martín, Eloy, Bullón y Fernández, Pedro Sainz Rodríguez, Javier Agenjo Bullón, Pedro Lainentralgo, bueno, podríamos decir todos. Porque el que no se declara discípulo de Menéndez y Pelayo, lo roba, lo saquea. Es como lo de Dors, que lo que no es tradición es plagio. Lo que no es herencia de Menéndez y Pelayo es saqueo de Menéndez y Pelayo. Quien no lo admira le roba, roba su obra. Lo roba con nocturnidad y alevosía, se lo lleva ahí de tapadillo. Relacionado con, aquí irían más o menos sus coetáneos, no sus maestros, pero el primero es Juan Valera y de alguna manera es un maestro. No un maestro que le enseñe cosas, sino que le enseña talante, incluso formas sociales, modales sociales, cómo manejarse con la aristocracia y con la alta sociedad. Es un maestro. Es un maestro. Sí, no es, no es un, es un amigo, pero le enseña cosas. Naturalmente Menéndez y Pelayo podrá enseñarle mucho de filología, de historia de las religiones, pero Valera, aparte de que también le puede enseñar y le puede mostrar interesantísimos libros, obras, autores sobre estas disciplinas, también le enseña cosas más mundanas. Es un maestro mundano de Menéndez y Pelayo. Bueno, Luis Navarro y Calvo, Josep Torres y Baches, Juan Calderón, que murió en 1854, José Martínez de Mazas, bueno, es un poco... Y entidad inmediata jerárquicamente, dice, influye en Marcial Solana. Bueno, en fin. Interesante mapa, interesante mapa que he citado para que no se me olvidara citar a José Amador de los Ríos, que es muy importante y se suele olvidar. Bueno, pues Marcelino Menéndez y Pelayo se va a Valladolid, tiene su formación en Barcelona, en Madrid no se quiere examinar con este loco de Salmerón, se examina en Valladolid, y a partir de ahí, por influencia de Gumersindo la Verde, se hace muy hispanófilo, se hace decididamente hispanista, pero bueno, hay una evidente y muy lógica reacción contra este germanismo mental de gente que además, en su mayoría, no domina el alemán y tiene, en fin, tiene un pan como unas... Azorín, por ejemplo, es un buen modelo de este confusionismo mental y casi podemos decir que Azorín, que es un grandísimo escritor y tiene una prosa magnífica, verdaderamente son joyas, es un orfebre de la palabra, Azorín nunca tiene razón en nada y desde luego es un buen discípulo de estos maestros caóticos. Bueno, tengo aquí un artículo. He leído esta carta, que me parece importante, un texto que me parece importantísimo para entender al Menéndez y Pelayo reaccionario, pero sobre todo a la imagen que se han hecho los reaccionarios de ese reaccionario, un texto que me parece importantísimo es obra de Juan González Bedoya y es un texto que le quedó tan bien, me parece un texto que está muy bien hecho y que es respetable y que es citable y que es compendioso, sucinto y muy didáctico, es muy didáctico. Le quedó tan bien que luego lo ha repetido incesantemente, lo ha repetido en el mismo diario donde publicó la versión original en 1981, lo ha repetido y uso la bibliografía de la Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi, una bibliografía muy aprovechable, lo repitió en 1987 en alerta, en alerta, con otro título, Los Maestros, Los Discípulos... Ah, bueno, perdón, era un volumen titulado Los Maestros, Los Discípulos, el título era el mismo, o sea, es un artículo republicado, es el mismo que el titular, el título con el que lo publicó en El País en 1981, donde están los Menéndez Pelayistas. Y luego, como todo decae, como todo degenera y todo empeora, publicó una versión empeorada en 2000... Bueno, no lo voy a encontrar con tanta facilidad, si busco... Vamos a ver, si busco... Si busco Bedoya, si busco Bedoya, Menéndez Pelayo... Como el Capitán Bedoya, en la Regenta Bedoya, Menéndez Pelayo y El País, me sale... Bueno, me sale, eso es, me sale el artículo de 2012, que básicamente, que esencialmente es el artículo tal cual de 1981, pero en una versión empeorada, y ahora se titula, en 2012, ¿A quién le importa Menéndez Pelayo? Que es como ese, ¿A quién le importa o quién le... ¿A quién le importa Palacio Valdés? Ese título que dio Eduardo Mendoza a su colección de prólogos de su biblioteca de autores hispánicos modernos. Bueno, ¿A quién le importa Menéndez Pelayo? Pero este artículo, básicamente, es el artículo de 1981, ¿Dónde están los Menéndez Pelayistas? Entonces, me meto en El País y me dice que estoy haciendo muy mal, porque tengo que pagar, que, bueno, me quedan todavía cinco artículos gratis este mes, que pague un euro, bueno, lo típico en los diarios de ahora. Y encima, toda esta historia para un artículo que está mal transcrito, que está lleno de erratas, que está escaneado, lo ha hecho una máquina, al igual que los del ABC, y voy a tener que ir sorteando erratas para leerlo. Bueno, ¿Dónde están los Menéndez Pelayistas? De Juan González Bedoya, publicado el 1 de diciembre de 1981, en El País, y luego republicado hasta la extenuación. Voy a ampliar un poco, porque si no, no voy a ver menos que un gato de escayola. Hay unas cuantas razones, dice González Bedoya, que por cierto firma Juan G. Bedoya, como si el apellido que hubiera que ocultar fuera González. No sé qué manía tienen tantos contra el apellido González, y esa manía de ocultarlo con ese humorístico G. como Fernando G. Delgado, que imagino que será González. Bueno, Juan G. Delgado, perdón, Juan G. Bedoya, Bedoya, perdón. Hay unas cuantas razones para escribir hoy sobre Marcelino Menéndez Pelayo. Bueno, veo que la biblioteca de autores cristianos, y también la fundación Ignacio Larramendi, y por supuesto Filosofía.org, todos estos lo llaman Menéndez Pelayo. Pero a mí me sacó de mi error José Palomares Expósito, mi amigo, filólogo, erudito, sabio, José Palomares Expósito, haciéndome ver que la forma que prefería don Marcelino era Menéndez y Pelayo. Por cierto que puede haber ahí algo, y aún bastante de catalanismo. En ese I, Menéndez y Pelayo. Así que yo siempre diré Menéndez y Pelayo porque es lo que prefería Menéndez y Pelayo. Bueno, Menéndez Pelayo, liberados ya de los agiógrafos que le presentaron como el hombre carliliano de la raza hispana, carliliano, es mejor decir carliliano, como un héroe de carliliano, el hombre carliliano de la raza hispana, y como la síntesis del reaccionarismo nacional, por encima de Balmes, Vázquez de Mella, y el propio Donoso Cortés, según la doctrina del nacionalcatolicismo, y la opinión de Pemán, que buscó en Menéndez y Pelayo los orígenes de acción española. Bueno, aquí hay, esto es bastante enjundioso. Por supuesto que Menéndez y Pelayo es superior a Balmes, por supuesto, porque Balmes es un escolástico, es un tomista contra tomistas, es un escritor metódico, pero con poco método, y Balmes está muy bien como una primera filosofía, como el criterio. El criterio es una buena lectura para los niños que se inician en la filosofía porque les pone delante de las narices el mundo de la especulación, la reflexión, las preguntas, las dudas filosóficas, muchísimos filosofemas, como decía mi maestra Nagud, muchísimos cuentecillos, muchísimas anécdotas divertidas. Es como una especie de libro de física recreativa, de física divulgativa, solo que en filosofía. El criterio es un libro muy bueno para los chiquillos, para los niños, para iniciarse en la filosofía, pero todos los pensadores hispanos se quedan decepcionados por su falta de profundidad, porque efectivamente es un primer curso. Luego encuentra uno la madera, la profundidad la tiene que buscar en otra parte. Entonces, claro que Balmes es lo que es. Balmes es un profesor de primera filosofía, pero no de primera filosofía en el sentido de metafísica, de esa metafísica que según Salmerón hacían falta dos años y aún más para poder aprobar el primer curso. Es un profesor del primer contacto, una filosofía del primer contacto. Hola, filosofía. Vale, para eso Balmes está bien. en cuanto a sus obras políticas, pues bueno, son políticas, son políticas, tampoco. Ninguna obra en profundidad puede, ninguna obra que aspire a ser profunda puede tener como objetivo dilucidar la política contemporánea. Vázquez de Mella. De Vázquez de Mella ya hablé al tratar de alguien, vamos a ver, al tratar de Fabra Rivas, eso es, al tratar de Fabra Rivas. Vázquez de Mella es un pensador conservador que tiene un sistema muy particular, muy propio y en muchísimos aspectos puede considerarse un precursor, un prototipo de Pemán, es decir, un modelo no muy acabado desde luego y que incurre en contradicciones ese regionalismo de Pemán que en Menéndez y Pelayo, ese regionalismo que necesariamente aboca al separatismo y que sin embargo en Menéndez y Pelayo está admirablemente resuelto con un municipalismo. Eso me parece una idea genial de Menéndez y Pelayo. En Vázquez de Mella está ese regionalismo vago que puede parar que necesariamente para en nacionalismo. En Menéndez y Pelayo está el municipalismo. Si consideramos a Vázquez de Mella como político es mucho mejor político sin duda alguna Menéndez y Pelayo. Sin duda alguna. Y Donoso Cortés de quien también hablé al tratar creo que de sí, de de Fabra Rivas he hablado más de Eugenio Imaz Donoso Cortés es un elemento en la filosofía española que es de ida y vuelta. Procede de Goethe y vuelve a Alemania. Procede de Goethe con esa disyuntiva entre la injusticia y el orden la dictadura del sable la tiranía del sable o la dictadura del puñal y va de vuelta a Alemania con Schmitt con Karl Schmitt que en realidad lo que está tomando son ideas de Donoso Cortés que en realidad proceden de Goethe. Es Menéndez y Pelayo un pensador con raíces muchísimo más profundas y clásicas que Donoso Cortés. En cuanto a Pemán pues ya digo que Pemán no es el sucesor ni muchísimo menos de Menéndez y Pelayo Pemán de hecho las faltas de ortografía que aparecen en sus ediciones ya son bastante sospechosas Pemán no tiene ni de lejos la erudición de Menéndez y Pelayo ni de la mayoría de sus discípulos compañeros ni maestros Pemán ni de lejos se puede parecer intelectualmente ni de lejos a Marcelino Menéndez y Pelayo tampoco en lo riguroso del método porque Pemán lo único que hace son juegos de palabras chascarrillos y desde luego Pemán es una versión inferior es una versión beta es una es una versión en la que la mayoría de los botones están pintados y son de juguete es una es una versión de pruebas de pruebas para estrellarla contra un muro es una versión de pruebas de Vázquez de Mella es una versión de Vázquez de Mella que escribe muchísimo porque se lo puede permitir porque indudablemente había pensadores muchísimo más profundos mejores que Pemán pensadores del conservadurismo de ese hispanismo filosófico al que se refiere la fundación la Ramendi pero los mataron estaba estaba Maestu a quien Pemán se le intenta subir a la chepa yo no dudo sí, seguramente había una amistad pero intelectualmente Pemán intenta subirse a hombros de Maestu Maestu le queda grande intenta subirse a hombros de Machado Manuel pero es que también intenta subirse a hombros de Antonio Machado con esas adivinanzas con esos poemas al estilo de Machado Pemán no es un no es un sucesor digno ni muchísimo menos de Marcelino Menéndez y Perayo pero desgraciadamente como hay una guerra que se lleva por delante lo mejor de la intelectualidad de uno y otro bando y lo que queda es lo que consigue escapar muchas veces lo intelectual que sobrevive es altísimo pero a a cambio de una pérdida moral porque si Alberti se consigue escapar es por lo que se consigue escapar y si Pemán se consigue escapar es que no lo incluyo o sea poéticamente es muy inferior a Alberti intelectualmente es muy inferior a Alberti pero también se consigue escapar de una manera bueno un poco casual también pero no demasiado no demasiado limpia mientras que los otros intelectuales están combatiendo o sufriendo las represalias Pemán está yendo de hotel en hotel y está siendo tratado como el intelectual del régimen y en fin no la guerra hace que los sucesores de esta línea ideológica de esta tradición intelectual no sean los que deberían haber sido como digo este artículo es muy enjundioso y tiene mucho comento tiene mucho comento y da para un comentario es decir para un libro extenso y exento el propio Donoso Cortés bueno sobre lo de acción española luego leeremos un artículo de acción española pero quiero seguir el curso de este artículo que realmente me parece representativo e importante es urgente devolver a Menéndez Pelayo su digna importancia igualmente alejados de los que todavía insisten en considerarle un insigne polígrafo es decir casi ve mal lo de polígrafo pero es un polígrafo por cierto que al ver la bibliografía de este artículo para ver la versión de 1987 de este mismo artículo en realidad he entrado en la versión en inglés de la fundación Larremendi de la fundación Larremendi y allí no se llama biblioteca de polígrafos sino biblioteca de polímatas entonces a lo mejor si lo llamamos polímata se ve mejor es que claro polígrafo es una de esas palabras que el régimen franquista asociaba vamos la retórica periodística franquista asociaba a un era el típico calificativo que iba con un solo sustantivo aunque polígrafo pueda ser un sustantivo pertinaz sequía insigne polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo bueno Borges lo llama bibliófago bibliófago pero me parece muy acertado es como como el apodo como el seudónimo bueno seudónimo no como el apodo de Pedro Coméstor porque comía libros verdad pues Menéndez y Pelayo es un coméstor es un es un bibliófago come libros pero lo que triunfó es esto de polígrafo que bueno indiscutiblemente lo es porque escribió poesía hizo traducciones bueno eso tampoco es tan diferente escribió cartas me hizo cosas pero eso es literatura privada lo cierto es que aparte de su producción poética el 100% de prácticamente la totalidad vamos de la obra de 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 si dejamos a un lado las poesías que no son tantas si dejamos a un lado la producción poética y las traducciones poéticas Menéndez Pelayo no es un polígrafo es un crítico es un crítico y un filósofo un filósofo crítico un filósofo crítico de la escuela escocesa pero no es un polígrafo como Juan Luis Vives Juan Luis Vives si es un polígrafo porque escribe diálogos jocosos para enseñar latín escribe obras de psicología escribe obras de historia de política de filosofía de medicina de bueno una enciclopedia escribe una enciclopedia claro es un enciclopedista más que un polígrafo es un enciclopedista al escribir De Dischiplinis lo que está haciendo es una enciclopedia es un polígrafo y un enciclopedista Menéndez y Pelayo es polígrafo en la misma medida en la que es un enciclopedista y al tratar en su historia de los heterodoxos españoles de la ciencia de las órdenes religiosas de la economía es polígrafo en ese sentido en el de ser un enciclopedista pero no es un polígrafo porque trate varios géneros su género es podemos decir la historia en el que cabe todo y la teoría la filosofía y la crítica pero no es muy acertado llamarlo realmente polígrafo yo preferiría llamarlo bibliógrafo bibliófago perdón bibliófago como los insectos como los como los termes y los animales que se comen los libros pero Menéndez y Pelayo se los come para bien porque los regurgita convertidos en colosales obras de la cultura occidental no los come para destruirlos y no los roba como dicen tantos profesores en privado no, no los roba no los roba los transforma y esos libros se sabe donde están y acaban en manos del estado aunque sea en una división municipal y si acaban ahí es porque su enfermedad y su muerte no le han permitido devolverlos es una de las calumnias más absurdas de las que se han perpetrado contra Menéndez y Pelayo aunque no la única ya lo veremos en este artículo a Pemán ya digo que lo dejamos para un poco más tarde y no me arrepiento de haber hecho una presentación tan extensa sobre Pemán porque es un engranaje importante que imbrica muchos elementos de la cultura española y es necesario conocerlo un insigne polígrafo el más ilustre de cuantos haya dado España y de quienes esto es una cita y de quienes lo califican o sea por un lado están los que lo consideran el polígrafo más ilustre de cuantos haya dado España y de quienes por otro lado de quienes lo califican de lodazal crítico que hay que superar e incluso olvidar es un esfuerzo dice el autor del artículo pero hay que sobrevivir a la amenazadora avalancha de artículos libros y conferencias que enterraron de mala manera la figura del erudito cántabro en estos últimos 40 años con algunas pocas excepciones de comprensión entre ellas los casos progresistas de Juan Goitisolo y Juan Antonio Gaya Nuño la prensa de Santander recordó este año como en sus mejores tiempos el aniversario de Menéndez Pelayo rehaciendo algunas encuestas sobre su figura que recuerden las hemerotecas las últimas se habían hecho cuando el centenario de su nacimiento el 3 de noviembre de 1956 hay un sello de correos de Menéndez y Pelayo con esta ocasión y con ocasión del traslado de sus restos mortales a la iglesia catedral de Santander con un magnífico y merecido sepulcro en presencia de Franco un sepulcro que por cierto bueno su autor lo he presentado ya y tuve mucho gusto en presentarlo un autor de izquierdas por cierto el sepulcro de Menéndez y Pelayo si no recuerdo mal y no quiero que la memoria me traicione es es del gran escultor Victorio Macho lo que dice antes es es ven porque la en lo que el es podr el